que tal mis amigos como están una vez más bienvenidos a nuestro canal y hoy día vamos a irnos directamente a león dormido vamos a empezar nuestro tour 360 hacia allá y esperemos encontrar todo lo que la naturaleza nos pueda dar así que nos vemos al rato y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue increíble! No esperábamos ver. En realidad, perdí a las esperanzas de ver tiburón martillo, pero vimos un grupo grande de tiburones martillo al final del día. Y estuvo increíble. fue increíble, vimos mucho de Hammerhead yo vi mucho de Hammerhead en la zona de Kikeroa fue increíble hoy ¿cómo fue hermano? absolutamente increíble, super genial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jajaja y finalmente nos encontramos ya en camino hacia el lugar del snorkel aquí en Bahía Rosa Blanca, ya puedes ver al fondo la playa y nuestros queridos amigos también siguiéndonos ahora en el camino, en el sendero hacia el lado de la playa, perdón de la... hacia el lado de la laguna donde vamos a tener un snorkel deluxe como se decir esperemos encontrar muchas tortugas grandes allí del morfotipo amarilla y bueno nos vemos al rato bajo el agua i las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!